Muy buenos días, primer grado. ¿Cómo están? Feliz martes, primerito. Hoy es día martes, hoy es día martes 28 de abril. Faltan poquitos días, faltan dos días más y se termina el mes de abril, se termina este calendario. ¡Oh! Hoy 28, hoy martes 28, salió el sol, salió el sol, lo estoy viendo. ¿Vos lo estás viendo? ¿Saliste a observar el cielo y las nubes hoy? Yo sí, ya observé. No te olvides de observar el cielo de la ventana, desde el balcón, desde tu casa, desde tu habitación, desde el patio, desde donde sea. Observa el cielo, a ver cómo está. Y después completamos acá. ¿Te parece en el día 28 de abril? Muy bien, faltan muy poquitos días, faltan dos días y se termina, se termina abril. Y no sabes mañana el día que es. Mañana es un día súper especial. Pero no te olvides, mañana te lo cuento. Mañana 29 es un día muy especial para todos. Muy bien, ya que completamos el calendario, ya que completamos el calendario, vamos a comenzar con los trabajitos de hoy. Bueno, ¿te parece? Hoy tenemos para hacer tres trabajitos. Tres trabajitos. Un trabajito, vamos con el primero, ¿te parece? Vamos con el primer trabajito, que es en el cuadernito. Mira, en el cuadernito, ponemos la fecha de hoy y copiamos estos tres numeritos, así tal cual está aquí. Y ¿sabes lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a quitar uno y vamos a agregar uno. ¿Sí? Quitar, ese es el signo de quitar uno. Y este es el signo de agregar uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Podés, para este trabajito, cuando lo hayas copiado, podés hacerla, esta actividad, o con lápicitos, o con lápicitos, o con porotitos. Ya conseguí mis porotitos. O puede ser cualquier elemento que tengas para poder contar, que no sean muy grandes los elementos que tengas para contar. Yo elegí los porotitos, que son muy prácticos, así que te van a servir para contar mucho, 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 porque vamos a empezar a contar un montón ahora. Muy bien, vamos con el primer trabajito. ¿Qué dice acá? Ocho. Tenemos el número ocho. Acá, acá, conté ocho porotitos. Tengo ocho porotitos acá, ¿sí? ¿Y qué significa este quitar uno? Significa que a estos ocho le tengo que quitar uno. ¿Me voy a quitar uno? Sí, le quito uno. A ver. Ajá, le quito uno. ¿Y cuánto me quedó? Y lo contemos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me quedaron siete. ¡Correcto! Entonces, acá colocamos el siete. Y de este lado, no dice quitar uno, dice agregar uno. Así que vamos a reunir ocho porotitos. Acá tengo los ocho porotitos que ya los conté. Y ahora, una vez que tengo ocho porotitos, le voy a agregar otro más, como dice acá en el cuadernito. Le agregué uno más. ¿Y cuántos porotitos tengo ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve porotitos tengo. Y entonces, completo aquí, aquí. ¿Sí? Luego, de la misma manera que hicimos con el ocho, vamos a hacer con el trece. Vamos a reunir primero trece porotitos. Le quitamos uno al trece. De los trece porotitos, le quitamos uno, como indican los de este lado, y lo colocamos aquí. Y de este lado, juntamos de nuevo trece y le agregamos un porotito. Y a ese numerito, lo escribimos aquí de este lado. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el dieciocho. Con el dieciocho. ¿Sí? Juntamos dieciocho porotitos. Y de este lado, le quitamos uno y a ver qué número tengo. Y de este lado, le agregamos uno y a ver qué número obtengo. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos con la segunda actividad. También con porotitos, también con porotitos, vas a trabajar en la página cuarenta y ocho. Y vas a hacer estas sumitas que están aquí. ¿Sí? Con porotitos. Vamos a colocar, ¿qué numerito está aquí? A ver, uno, dos, tres. Muy bien. A ver, colocamos tres y el numerito tres y tres porotitos. ¿Sí? Luego, más uno, dos. Coloco el numerito dos allí, el numerito dos. Y reúno tres porotitos más dos porotitos. ¿Cuántos porotitos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco porotitos. Muy bien. Coloco aquí el resultado. ¿Sí? Y también con porotitos y vas colocando los numeritos en estos otros. ¿Te parece? Muy bien. Y tercera actividad. Tercera actividad. La tercera es para elegir si la querés hacer. ¿Sabés lo que te voy a mandar? Te voy a mandar un link con música, con esa música que escuchábamos los primeros días de clase. ¿Sí? Y también te voy a mandar eso que está sonando de fondo. ¿Sí? La canción de los números. Porque este año tenemos que aprender un montón de números. ¿Sí? Bueno, espero la fotito. Chao. Hasta mañana.